Y ahora, WWE presenta, Retribution Justice, Payback Mañana ya es el gran día La verdad es que estaba un poco ansioso Porque quiero que AJ Style se corone como campeón Ojalá que sí, sería increíble Yo y muchos como ustedes quieren que AJ Style le quite el título a Roman Reigns Sería increíble, aunque mucha gente cree que sus amigos de AJ Style van a ayudar a ganar el título Pero hay bastantes cosas que se están especulando en la red Finn Balor puede hacer su debut y joder esta pelea No lo sé, es por eso que tenemos que estar atentos el día de mañana Y ver qué es lo que va a pasar en este combate Será un combate normal donde se lleve a cabo una pelea de Roman Reigns vs AJ Style O habrá interferencias o también retornos Mucha gente dice que Seth Rollins, mi caballo Seth Rollins va a aparecer en Payback Creo que Seth Rollins publicó en su Twitter Algo anunciando de que Finn Balor podría intervenir en el combate Pero conociendo a Seth Rollins tal vez usó ese tweet Para que la gente piense que Finn Balor va a intervenir Cuando en realidad es Seth Rollins el que va a hacer su aparición en Payback Me gustaría mucho, muchísimo volver a ver a Seth Rollins Pero si va a aparecer en Payback Entonces puede haber aparecido en Resormania también No lo sé, me hubiera gustado mejor que aparezca en Resormania Pero si me dan elegido entre Finn Balor o Seth Rollins para que aparezca a joder el combate estelar de este Payback Sería Seth Rollins, ¿no? Para que empiece un feudo con AJ Style o con Roman Reigns Aunque más emocionante sería una pelea contra AJ Style, ¿no? Pero lo más seguro también es que sea con Roman Reigns Ya que quedó ese combate pactado ya, ¿no? Antes de que se lesionara de la rodilla Pero aquí está Ni siquiera nos dimos cuenta de que el gran bulto personificado estaba entrando Su entrada está a punto de terminar ya Pero bueno, no lo quiero golpear Podría ir corriendo y golpearlo y humillar a Roman Reigns con AJ Style Pero creo que AJ Style es técnico, ¿no? Le queda bien el papel de técnico Aún no sé cómo se ve y AJ Style de rudo Seguramente le quedará mejor Pero en esta ocasión no vamos a interrumpir entradas Aunque he visto en los comentarios que mucha gente quiere que interrumpa entradas Pero quiero que veamos la presentación oficial, ¿no? Donde nos van a decir que este combate es por el título de la WWE Eddie, si en pan... Joder, o los Hardy Boys Los Hardy Boys Eddie, ¿no simulaste la pelea? Si hay varias peleas que no he simulado Y son peleas que no me gustan Las peleas que no me llaman la atención no las simulo Solo simulo los combates que yo voy a estar pendiente a verlos, ¿no? Porque la pelea de Calixto con Raibach Aparte de que va a estar en el King Koff O en el Kiko No lo voy a ver, no lo voy a ver Solamente voy a ver el evento en sí Roman Apesta Que viva AJ Style Aaron Payne Eres una persona con muy buenos gustos Seguramente también te amas a Pesh como yo, ¿verdad? Bicho Killers, amigos Amaro Quesada Eddie, salúdame, ya te saludé Salúdame, Eddie Toto Torres Fede Guerrero BW Remix Rollins 2 El mejor Roman ¿Qué? Eres una sabandija, estúpido ¡Lárgate de mi video en vivo! ¿Qué prefieres? ¿Hay Jay que vuelva Gil o un técnico? Es que le queda bien a Jay estar siendo técnico Le queda muy bien Pero seguramente siendo rudo le iría fantástico todavía Pero lo verían más niñato, ¿no? AJ Style Se ve bien, lucha genial Pero si lo hacen rudo lo van a hacer cobarde O sea, joderían el papel, el personaje que tiene Jay Style La dificultad está en modo leyenda, si amigo No crean que me voy a dominar todo el tiempo a Roman Reigns Tal vez al empezar el combate sí que lo domine Porque AJ Style pues es un muy buen luchador No podemos comparar a un paquetazo como Roman Reigns Que le regalaron prácticamente el título por ser el primito de la roca Con un AJ Style que se ha partido la espalda peleando en muchísimas empresas Y después de mucho tiempo volvió a la WWE Para que le den un personaje y un push bastante merecido Así que voy a hacer todo lo posible para amiclar a Roman Reigns y quitarle su cinturoncito Aunque cuando jugué con la leyenda amarilla contra Roman Reigns Sufrí mucho para ganar a Roman Reigns en modo leyenda ¡Oh! Me hizo la zambuida samuana ¡Qué rápido! En el juego, si sabes luchar, ¿verdad Roman Reigns? A ver, Eddie Quiero que hagan preguntas, ¿eh? ¿Qué haría si gana Roman Reigns? ¿Otra vez la puta zambuida samuana? Puta, ¿qué haría? ¡Me cagaría en el evento! ¡Me cagaría en el evento! Y me cagaría... Espero terminarme mi chaufer así Antes de que gane Roman Reigns Si no, me va a hacer vomitar ¡Toma! O me puedo lanzar el superlazo, weón Miren lo bien que se ve El J.I.Style lo han creado Yo no lo he creado, ¿eh? Solamente he creado a Vegeta, Argeting Y a Homero Pero los demás personajes que han visto en mis simulaciones Yo no le he creado Pero este J.I.Style lo vi en la comunidad de creaciones Y se ve fantástico Muy parecido La ropa de lucha, los tatuajes Son exactamente idénticos Y el juego no está en J.I.Style Ni siquiera está como DLC para comprar Ya lo tendremos en el próximo juego del 2017, supongo Que espero le pongan más cosas La verdad, antes en el juego de Play 2 Era mucho más emocionante Y me acuerdo que me amanecía jugando Porque siempre me gustaba Aniquilar a John Cena con todos los personajes Le hacía bombazos contra la mesa Contra la escalera Me divertía mucho Pero en los juegos de última generación Han quitado cosas que hacían divertido al juego Por ejemplo, recuerdo que había Cuando te bajabas del ring Así, te bajabas Te acercabas al público Y estos juegones te daban carteles Te daban guitarras Te daban muletas Y era chévere, güey Inclusive había un juego que tú podías agarrar Lo que te daban el público Y te burlabas Pero tu burla era Alzar una silla O alzar algo Para que el público se enloquezca Y te daba una sensación de realismo al juego Ahora, pues quitaron cosas que hacían muy divertido ¿Cuándo sale el W17? Creo que sale antes de SummerSlam o de Survival No, de Survival Series Creo que es en septiembre, más o menos Estoy viendo Payback, dice Todavía no empieza Payback Es mañana, mentiroso Eddie, aparte de trabajar en YouTube ¿Trabajas en algo más? Benjamín Ortega La verdad es que es una historia que me gustaría contarles Yo he trabajado de todo De hasta De lo que se imaginan Yo soy una persona Y sigo siendo una persona bastante humilde Estudiaba y trabajaba Ya acabé de estudiar Pero Trabajaba de lo que estudié Estudié computación informática Era técnico de computadoras Pero en la ciudad donde yo vivo Pagaban una miseria Por arreglar computadoras O por instalar programas Formatearte De esa hoja que cualquiera puede hacerlo Ahora Hoy en día Y es por eso que se graba poco Así que El canal comenzó a crecer un poco Me fue bien He puesto un negocio Quiero poner otro Pero no me gusta contar lo que voy a poner Porque si tú cuentas lo que vas a hacer Esa idea se sala Y no funciona Mejor cuando ustedes lo vean O cuando yo lo tenga Lo enseñaré A ver Otra pregunta Margie Pérez Eddie ¿Eres malo? No sé ¿Qué te refieres con malo? ¿Malo que jugando? ¿Malo? No sé Yo me considero una persona Correcta O no correcta Si no ¿Cómo decirlo? Sí, sí Correcta Porque No soy Un pan de Dios Pero tampoco soy una persona mala ¿No? Me gusta Ser amable con la gente Que es amable conmigo La gente que no es amable conmigo La verdad es que no existe para mí Saludos de Colombia Eddie Eres de mis youtubers favoritos Dice Brian Gracias amigo Hay muchos youtubers para escoger En 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 internet Pero estoy muy feliz De que haya gente Que ha logrado Encariñarse con el canal Con la leyenda amarilla Con el insecto de Vegeta Y hasta con la sabandija De Eddie Logan ¿Voy? Y aún me he hecho la carrera de Eddie Logan ¿No? Lo voy a hacer más adelante Eddie ¿Tú crees que Ah Eddie ¿Crees que Rollins vuelva Ser campeón? Claro Ser Rollins sigue siendo campeón En el corazón de todos sus fanáticos Y en el corazón de mí también Es que Ser Rollins no perdió su título No perdió Tuvo que dejar el título Porque sufrió una lesión No ha perdido el título Es como John Jones Que tampoco perdió el título De UFC Tuvo que dejarlo Porque tuvo Problemas con la ley ¿No? Y ahora sí amigos Una movida aérea De Eddie Stine Eddie Stine es muy bueno Así que toma esto Superbulto ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Soy muy rápido para ti ¿Verdad? Y esto no es todo Recordemos que Eddie Stine Tiene una movida Algo parecida Al golpe de Superhombre Pero es Un superantebrazo Aunque estoy en una posición Que no creo poder impactarlo Pero no me importa ¡Toma esto tonto! ¡Ja, ja, ja! Y ahora sí Aplicaremos la movida Que estaba prohibida Que no creo que lo veamos ¡Ay! ¡Carajo! Me sorprendió el bultazo este ¡Oh no! A ver Dale con la silla Dice Ok vamos a darle con la silla Para que sea el combate más épico ¿No? Ya que ¡No, no, no! Me quiero aplicar el El super golpe de Superhombre Yo podré esquivarte No aniquilarás Los sueños de Eddie Stine ¡Maldita basurita! Ahí está El super lazo ¿Y quieren sillas? Ok Le daré silla entonces Pero antes de una silla ¿Qué les parece? ¡Ja, ja, ja! Un super momento ¡Oh my gato! Aunque ahora que recuerdo Eh... Como he descargado La comunidad de creaciones A Eddie Stine Tal vez no tenga El momento Oh my gato En el video anterior de ayer En el video en vivo de ayer Quise... Eh... Romper Y hacer un momento My God Con Dean Ambrose Pero como también Ese Dean Ambrose Lo bajé de la comunidad de creaciones No tenía colocado Los... Atributos esos ¡Oh no! Me volví a meter Saludos para Facuvera También para Gicho Killer Que está agradeciendo No sé qué Tomás González BWR Mix Rollins Edgar Eddie Esperen, esperen, esperen Que me quiere cagar con su ¡Oh! Me cagó ¡Me cagó! ¡Levántate Rollins! Rollins ¡Levántate Joe Stine! ¡No puedes perder! Tengo que hacerlo Ayer Con Dean Ambrose O con Chris Jericho No Con Dean Ambrose No sé con quién jugué ayer Con Dean Ambrose No sé con quién fue Con Cesaro No sé con quién fue Pero salí con temas Que eran Derrotas seguras Puedes salir muchas veces Y mejor voy a ir por este lado Sí, 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 sí Porque me puedes aprender Con su puta lanza Y no quiero Si escuchas mi garganta cansada Es porque estaba grabando Una pelea especial Para la carrera de Homero Homero versus El Capitán América Y versus Iron Man Eso lo voy a subir Si no lo subo mañana Lo subo en un húmedo sin falta Antes de Roll Y ahora sí amigos Nos nos iremos Sí, un momento de malidad Ándate a cagar ¿Cuándo en este punto de mierda? Huevón Me cagó Me cagó Pero ahora sí me das Me jodó Sí tengo un momento de malidad Pero va a ser bastante difícil Aplicárselo Salídame por favor Dice Alex Monroy Saludos Alex Monroy Toma esto Y esto Oh, parece que es el conteo Una super plancha De lo más alto Míndete Hey, hey Sammy Sanks Owens Andrés Alfón Ya debes saber que soy Heal Y obviamente Voy a preferir Siempre a los Heal Así que Kevin Owens Es mi caballo Es un muy buen caballo Y vean Tengo un comeback Y lo haré ahora Quiero hacer mi comeback Go Ahí está Te aniquilaré Bultazo Bultazo estúpido Momento Sí Ahí está Sí, 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 sí Ahí está Él se convertirá en el nuevo No No Vete a joder Oh Me hizo Un super estómago contra estómago Ahí viene Ahí viene amigos Ahí viene su Ándate a joder Bulto, bulto, bulto No Casi pierdo No quiero perder No, ahora Y encima este paquetazo Tiene dos Finisher Ella ya está Tienes que sorprender Tú eres mejor Voy a contar Y no Voy a contar Porque he perdido Me cago en la espera De Roman Reyes Huevo Huevo Y ni siquiera pude Aplicar mis movidas Ah, qué cabrón Bueno amigos Voy a dejar Como está Esto es que no pensé Bueno, la verdad es que sí Era obvio que podía joderme Con ese Con esa Lanza aérea Huevón Porque tenía dos finish En este huevonazo Y no me di cuenta No iba a aplicar esa Ese salto Quería aplicar el finish Huevón Bueno, no importa Este video va dedicado Para todos Los fanáticos De Roman Reyes Lo hemos insultado mucho En este video Así que Bueno Se llevaron la victoria Es probable también Es probable de que Roman Reyes gane Este domingo Vamos a recordar el momento Estábamos dominando Ah, de hecho me cagó Pues no me cagó Mi comeback Tal vez sea más fuerte Que AJ Style AJ Style puede ser Mejor luchador Pero la fuerza de Roman Reyes Es superior Y aquí lo demostró Bueno, aunque sí Ha hecho mucho castigo O sea Gané Creo que este número no Ah, no, claro Salí de ese golpe Superman Ah, pero la super lanza Fue la que me cagó Definitivamente Esa lanza aérea Me se asomó a la pierna Jajajaja Bueno, miren esto Yo pensé que con esto Iba a ganar Bueno, ya Poh, mierda Me partieron en dos Y ni siquiera Puedo agarrar la cuerda Estaba noqueadísimo Jay Vamos Amigos míos Ven a ayudarme Otra vez puede ganar Roman Reyes Y cuando esté celebrando Su título Lleguen los amigos De AJ Style Y ataquen A Roman Reyes Pero no tendría sentido Igual sería siendo campeón Bueno, no importa Para Joshua Mendieta Eddie ¿Crees que en la lucha De AJ vs Roman Reyes Intervendrá Carl y Luke Y Dean y Zed Hagan Ah, no, no, no Josué Mendieta Tal vez sí De hecho van a intervenir Van a intervenir De alguna forma Tal vez AJ diga No, no quiero esa ayuda Aléjense de aquí Váyanse Y los bote Y cuando volte Le departan en dos Con una lanza Roman Reyes ¿No? O sea Como les dije Pueden ayudarlo Pero en la intención De ayudar a AJ Style Lo van a perjudicar Y van a hacer perder Yo creo que puede pasar eso AJ Style Otra vez ataque A Roman Reyes Pero AJ Style No lo va a querer cubrir Va a esperar que se recupere Y eso va a hacerle perder ¿No? Algo así Algo así Yo creo que va a pasar Y Seth Rollins Podría aparecer Pero no me gusta que aparezca Y que armen el escudo No, no, no Quiero que Seth Rollins aparezca Siga siendo Face o Heal Pero que vaya por lo que No perdió nunca Su título Que vaya a pelear por el título Así gane AJ O así gane Roman Reyes Pero es por eso que yo no creo Que vaya a aparecer Seth Rollins En Payback No creo que vaya a aparecer Seth Rollins En Payback Creo que era Más probable que aparezca En WrestleMania Pero en Payback no creo Y la familia Wyatt ¿Qué hará en Payback? Ah es verdad Walter Espinosa En los logotipos En las propagandas de Payback Se ve la familia Wyatt ¿No? Pero ¿Por qué se ve la familia Wyatt? Una buena pregunta Además Brett Wyatt Está lesionado Que lo leí por ahí Y también el otro ¿No? El Luke Gadot No ¿Cómo se llama este huevón? El que tiene más talento En la familia Wyatt Luke Harper También está lesionado O a no ser que se haya recuperado O tal vez intervenga En el combate de Roman Reigns Ah no Que son FaZe ¿No? Ah ok Miren Pueden venir los aliados De ella y Style Y el que defienda a Roman Reigns Sea la familia Wyatt Eso puede pasar Eso es más probable que pase Eso puede ser Ya que Brett Wyatt Se fue O su última aparición Que dio Era de FaZe ¿No? ¿Puedes decirme Que soy un insecto? Claro Eres un insecto Pero no es tu nombre Daniel Céspedes Hey Riches Eddie Logan Dicen que Rollins Volverá en Peiba Con su título Si ya hablé De eso hace un ratito Cuando veas el video de nuevo Ahí vas a Escuchar todo lo que opino Sobre los regresos O las posibles intervenciones En el Elimination Chamber ¿Crees que el lucho Robert Reigns Ya no va a haber Elimination Chamber O cámara de eliminación Ya creo que Borró que ese evento Creo que regresa Es un evento Que más me gustaba ver Era bastante Emocionante Y las peleas Siempre eran rudas En la cámara de eliminación Eddie Desde los cuantos años Aprendiste a hablar La voz de Homero Luis Collantes Creo que hace Dos o tres años Como máximo Fue como jugando Ya explique eso Y tal vez lo explique En otro video Pero ahorita no Porque ya nos vamos a ir Quiero responder Algunas preguntas rápidas Que sean cortas De responder Eddie ¿Viste Russellmania? Estaba Stone Cold Claro Cristóbal Y no solo Stone Cold También el chico Rompecotoronjones Y Mick Foley Épico Yo dije No caballo mío No vayas a bailar No vayas a bailar Y la tricolestura Era Xavier Wolves O Wolves ¿Quién gana Entre Homero y Vegeta? Chano Altamirano Algún día Pilarán Mi dos caballos Y no sé quién Ganaría Esto es algo Que no me gusta De este juego De mierda Antes tú Podías escoger A tu árbitro Y podías ponerle La camisita De árbitro ¿Y por qué En este juego De Play 4 No se puede hacer eso? ¿Por qué? Imagínense Homero y Vegeta Y Eddie Logan Con su camisa De árbitro Viendo el combate Y tal vez Traicionando a Vegeta O traicionando a Homero ¿No? Joder Pueden ser videos Tan épicos Pero estos juegos Tienen tantas carencias El próximo año 2017 Tiene que ser mejor El juego Que tenga todo Es porque eso Si tenga por lo menos Escoge tu árbitro Y podías manipular El árbitro Tú podías contar Tú podías golpear Tú podías hacer de todo Siendo árbitro Y no podían tocarte Encima Que es lo mejor de todo ¿Por qué te gustan Más los Heal Que los Feis? Juan Bautista Eh Si una buena pregunta ¿No? No sé por qué No sé por qué Sería una persona ruda Tal vez O porque Son mejores Personajes ¿No? Igual que en Spiderman Más me gusta Venom Que Spiderman En Dragon Ball Más me gusta Vegeta Begetin Que Goku Los antihéroes Son más queridos Porque No ganan siempre Y tú Como te encariñas Con esos personajes Quieres verlos ganar En algún momento Pero lamentablemente Los buenos siempre ganan Es lo que nos enseñan siempre Y la WWE Es lo que siempre pasa También Creo que es por eso Que me gustan más Los Heal Aunque no ganan siempre Pocas veces ganan Y si ganan Es para perder después Y si es con un John Cena Es seguro que van a perder ¿Será la pelea Entre La Roca Y Brock Lesnar Para ver Somia 33? Salúdame Matías Toto Desde hace dos años Están con eso Y no se ha dado Esa pelea Creo que no va a suceder ¿Crees que Rollins Haga lo que hizo De regresar Con su campeonato Y pacten Un campeón Versus campeón? Ah Podría ser ¿No? Lo quiso así En pan Lo quiso así En pan con John Cena ¿No? Podría ser que regrese Con su título Sería bastante gracioso Bueno amigos Ahora si Ya he estado con ustedes Bastante tiempo He respondido muchos comentarios Repito muchas saludos Y ojalá pues aparezca algo interesante Si aparece Rollins Estaré después de Payback En vivo Dando mi impresión Contándole que me apareció el evento Y... Bueno Ahora voy a tener que Cortar la transmisión Para empezar A hacer los videos Que faltan ¿No? Me falta Terminar el video Que estoy grabando De Homero Versus Civil War Y eso si Ya falta poco Para acabarlo Voy a ver si lo puedo acabar Ahorita Para subirlo mañana En la mañana Antes de Payback Pero si no puedo Y no me quedase el tiempo Entonces lo subiré el domingo Antes de Roll Así que bueno amigos Muchas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta serie de videos Es una de las peleas Más interesantes Las peleas que me faltan Son peleas que a mi no me gustan Hasta de las divas He simulado el combate Ya saben que no me gusta Simular combates Donde no esté Page Pero bueno Estuvo fuerte Hitman Har En este combate Y creo que perdió Gané no me acuerdo No me acuerdo La verdad Lo que pasó en la simulación Pero ya lo van a ver mañana Los videólogos Y mañana Desde la mañana Voy a tener los videos De las simulaciones Así que Ahora si me despido Muchas gracias por todo el apoyo Muchas gracias por todo el cariño Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta mañana Ojalá Que pase algo de bueno Para estar en vivo después Adiós